Hay a veces que nosotros dejamos que lo negativo entre en nuestras vidas, gente negativa, chismes negativos, pero como nosotros podemos clausurar esos chismes negativos, esa gente negativa, esa gente chismosa que viene y te dice cosas que te ponen a pensar negativamente, en primer lugar, a esa gente chismosa negativa, no debes ni de conversar con esa gente así, hay a veces que los que creemos que son amigos, que los dejamos en nuestras vidas, que ok, soporta chido, pero esa gente te empieza a tirar la pinche ponzoña de otra gente, que esa persona dijo eso que dijo el otro, esa pinche gente chismosa mandala chido, clausura esa gente, y la gente que se cree más que tú, que a veces en pláticas te empiezan a tirar dardos negativos, que se creen más que tú, esa gente no, esa gente la neta, en los ojos míos, una gente que se cree más que otra, no hombre, para que tú te creas más que otra persona, tienes que ser pinche detective, abogado, licenciado, de los más acá, pero si estás el mismo católico que yo, nomás porque tienes unos cuantos billetes más, no hombre, mira, bájate, bájate porque la vida da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas, es mejor siempre ser humilde, humillate, aunque tengas, no lo des a saber, esa persona no tiene que saber, esa persona no tiene que saber, quédatelo callado, humildemente quédatelo callado, y tú verás cómo te van a seguir lloviendo las bendiciones, se vale padre.